En Piura, los familiares de los tres sujetos que murieron baleados en un confuso incidente protagonizaron una singular protesta. Pasearon los ataúdes de las víctimas frente a la comisaría del sector exigiendo justicia. Familiares y amigos de los tres jóvenes asesinados a balazos en un bar de la ciudad de Piura llegaron hasta la comisaría con los ataúdes de las víctimas en hombros. Exigiendo airadamente que se haga justicia. Se necesitó de varios agentes para resguardar la dependencia policial de las enfurecidas personas que pedían se capture a los autores del asesinato de Jairo Pilela, Jarni Pingo y David Sánchez León. El ataque que acabó con la vida de los tres jóvenes y dejó a uno gravemente herido ocurrió en el asentamiento humano Los Titanes a mano de cuatro sujetos que se presume serían sicarios ya que el tío de una de las víctimas venía recibiendo amenazas por no pagar un cupo de 3.000 soles. Tras la protesta, el cortejo fúnebre continuó hasta el cementerio de la ciudad donde tras una breve ceremonia se procedió con el entierro de las víctimas. El dolor de los deudos era incontenible. La madre de uno de los fallecidos desmayó al darle el último adiós. La madre de uno de los fallecidos desmayó al darle el último adiós. Gracias.